Agua del Arroyo Blanco Que corre a mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna Desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo Hoy el aire que me falta algunas veces Agua del Arroyo Blanco Agua pasaste en mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como se cree tú los días Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Ah, 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 ah No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina